Seguido por ruñado, ¿debo? Ya, ¿quién? Yo no me he comprado, ¿sí? Yo no me he comprado, ¿sí? Ya, loco. ¿Y si? ¿Cuándo viene? Por ahí tal vez papita vas a montar. ¿Lo abren que estuvo así? No, así no está. ¿Dónde mismo? No, pero ahí no entiendo cómo se sepa. ¿Qué está vacío? Allá, no lo abren todo, solo eso. Sí, está. No, para que se metan a... No, 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 no. Y lo han sacado. ¿Y ese saco para que no lo quiera? No, por eso yo... O sea, yo pienso que si hay dos sacos, deben cubrir lo que se paga. No, 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 no. Porque si no todo está solo la vacía. Porque lo que ahí ´pa que no suena la perfele. La gas tomara. No, por nada. ¿Por qué está solo? ¿No por lo otro? ¿Pero raspaba? Lacaba, ¿no? Te dije no? Sí, hay. Sí, ronca, sí ronca. Roncaba. Con todos. Con todos. Pero no tengo el instrumento ya. ¿Cuántos paquetes? Y si usted sabía, ¿por qué no me dijo antes que vayas el tanque? ¿Ah? Esa es la misma cantidad, no sé si que faltaba, que hay... ¿Y si usted sabía que vayas el tanque? ¿Y si usted sabía que vayas el tanque? Ya, los tres, ¿puedan hacer costado? Ponte a su costado, mirándote ya, ponte a su costado. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¡Gracias!